La Tierra es algo más que una bola azul y verde borrosa que flota en el espacio. Nuestro planeta alberga más de 7.500 millones de personas. Nos hace girar a todos a través de cuatro estaciones del año y nos proporciona vistas mágicas de océanos, montañas, valles y mucho más. Hay una gran cantidad de lugares misteriosos en todo el mundo. Algunos ampliamente explorados y explicados por los expertos y otros que mantienen sus misterios. El día de hoy analizaremos algunos de los lugares de la Tierra de los que menos se habla. Todos ellos rodeados de historias y teorías fascinantes. Yo soy el documentalista y esto es 10 fascinantes lugares del mundo. Desde las sombras Hasta la luz Desde el misterio y la intriga Tocando temas también Y descubrí en medio de la terquedad Que existen muchos paralelos Y a través de mis errores conocí la humildad Haciendo un pacto con el cielo Yo soy El documentalista Número 10 Masuda Noi Vafume Conocida como la cuna de Japón La aldea de Asuka se encuentra en las colinas de la prefectura de Nara En Kansai, Japón La aldea data del periodo Tumulo Y alberga varios templos y santuarios budistas Las colinas que rodean Asuka albergan varios monumentos de piedra no construidos en el mismo estilo que Las esculturas budistas Y sus orígenes Siguen siendo un misterio El mayor de ellos ha sido bautizado como Masuda Noi Vafne Y tiene unos 4 metros de altura Con un peso de 800 toneladas La piedra Tiene dos agujeros cuadrados tallados Y su construcción Es similar a la de Ishinohoden Otro antiguo megalito de Japón Mientras que algunos creen que los budistas Pueden haber tallado la roca O que Se hizo en conmemoración del lago Masuda La teoría más popular en torno a la misteriosa roca es que Puede haber sido utilizada como punto de observación Astronómica Número 9 Las Islas de Dubrovnik La ciudad de Dubrovnik se encuentra en la costa del mar Adriático y el alojamiento aquí Ofrece vistas panorámicas del océano Incluyendo varias islas Las más cercanas son Locrum y Daxa Las excursiones en un día a la isla de Locrum son populares entre los turistas y los lugareños Pero no se puede pernoctar en ella y se desaconseja hacerlo Daxa ha sido cuidadosamente evitada tanto por los residentes de Dubrovnik como por los visitantes y turistas Las antiguas leyendas cuentan que una comunidad de monjes benedictinos fue expulsada de Locrum Por las fuerzas de Napoleón en 1798 Lo que llevó a los monjes a maldecir la isla antes de abandonarla Lo hicieron recorriendo tres veces el perímetro de la isla Llevando velas encendidas boca abajo y dejando un rastro de cera derretida mientras cantaban que Aquellos que quisieran reclamar Locrum para su propio placer serían condenados 50 años después El hermano menor del emperador Francisco José, Maximiliano de Habsburgo Compró Locrum y estableció varios jardines con árboles exóticos y aves importadas Hoy en día, los visitantes de la isla pueden disfrutar de los árboles plantados por Maximiliano Y pasear por los parterres de colores brillantes sin perder de vista a los simpáticos pavos reales Número 8 Playa de Papacolea Hawaii es un destino de ensueño con playas de arena blanca Aguas cristalinas, arcoiris frecuentes y montañas verdes En este magnífico estado insular también se encontrarán playas de arena roja, negra y hasta verde La playa de Papacolea, en la isla grande, es una de las cuatro únicas playas de arena verde del mundo Acertadamente llamada playa de arena verde El color de la arena fue creado por cristales de olivino dejados por la lava La playa está tallada en la ladera de un volcán El Mauna Loa, que también es el mayor volcán del mundo El océano arrastra la arena más clara, dejando atrás el olivino más pesado Lo que garantiza el tono verde intenso El olivino es también conocido como el diamante hawaiano Y mezclado con el vidrio y el piroxeno negro Constituye el material volcánico de la playa de arena verde Número 7 El ojo del Sahara El ojo del Sahara, más conocido como la estructura Rishat Se encuentra cerca de Guadane, en el centro oeste de Mauritania Aunque se trata de una formación geológica masiva No fue realmente estudiada hasta que el ser humano la divisó desde el espacio Aunque fue descrita por primera vez en los años 30 y 40 Cuando se publicaron las fotografías tomadas durante la misión Gemini 4 Los científicos pensaron inicialmente que La extraña estructura anular era un cráter de impacto Sin embargo, las investigaciones no revelaron suficientes rocas fundidas Para que esa teoría se mantuviera A esta teoría le siguieron otras Como la descabellada afirmación de que el ojo Es una prueba de que la Atlántida existió en África Se ha llegado a la conclusión de que El ojo del Sahara Es una cúpula geológica Y contiene rocas de al menos 100 millones de años Número 6 Isla del Armitaño En el lago superior se encuentran las hermosas Islas Apóstoles 22 en total Se cree que los humanos han habitado las islas desde el año 100 antes de Cristo Y que los colonos llegaron a tiempo completo alrededor del año 950 después de Cristo El nombre de las Islas Apóstoles se le ocurrió al historiador Pierre-François Savier Que las bautizó con el nombre de 12 Apóstoles Que indican las 12 islas más grandes Se sabe que una de las islas La isla del ermitaño Fue visitada por los nativos americanos Y que el primer colono blanco del que se tiene constancia Fue William Wilson Que vivió allí como un ermitaño Tras ser expulsado de la Pontier en la década de 1850 Número 5 La Zona del Silencio Descrita también como el Triángulo de las Bermudas Mexicano La Zona del Silencio Situada en el desierto de Chihuahua En el norte de México Solo mide 50 kilómetros de ancho Pero se ha consolidado como uno de los lugares más misteriosos del planeta En 1970 Un cohete a Atena lanzado desde una base de las fuerzas aéreas estadounidenses En Green River, Utah Debía caer cerca de White Sands Nuevo México Algo salió drásticamente mal Y el cohete se estrelló a 400 millas al sur Justamente En la Zona del Silencio Tras la operación de recuperación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Empezaron a circular historias paranormales sobre la zona Incluyendo afirmaciones de luces extrañas Seres inexplicables Cuelas de fuego y ovnis Algunos han afirmado encontrar extraterrestres rubios Que piden agua en español Y que luego Desaparecen en el aire Número 4 Grutas de las hadas de Salfet Las grutas de hadas de Salfet En Alemania Fueron nombradas las grutas de cuevas más coloridas del mundo Por el libro de los récord chines Las cuevas fueron en su día un pozo minero llamado Jeremías Lug En el que los mineros extraían pizarra negra de alumbre Tras el cierre de la mina Las cuevas restantes se transformaron con el tiempo en un mundo de cuento de hadas Con impresionantes colores que salpicaban sus formaciones En 1913 Se descubrió una tercera cámara Y en 1914 Se ofrecieron vistas al público Estas vistas se interrumpieron cuando estalló la Primera Guerra Mundial En las décadas siguientes Millones de turistas han visitado estas grutas Cuenta la leyenda que Durante su época de explotación minera Unos mineros vieron un hada dentro de las cuevas Se acercaron al hada Y esta Desapareció De este incidente se dice que las grutas se ganaron su nombre mágico Número 3 La Tierra de Siete Colores de Chamarel Mauricio es muy visitada por sus playas vírgenes Su maravillosa cultura y sus fantásticas atracciones turísticas Una de las atracciones más queridas de esta hermosa isla Es la Tierra de Siete Colores Chamarel Una curiosidad geológica consiste en un pequeño paisaje desnudo Que muestra tonalidades de púrpura, amarillo, rojo, marrón, verde, azul y violeta Y se encuentra dentro de un denso bosque Se sabe que el hecho de roca del paisaje se formó tras una erupción volcánica Y que los colores se deben a la formación de óxidos e hidróxidos de hierro secundarios En el basalto erosionado Al contemplar por primera vez la atracción de Chamarel Parece que hay sombras que crean la ilusión de varios colores diferentes Sin embargo, una vez que se acerca a la Tierra coloreada Se da cuenta de que los colores son reales y que las sombras son la verdadera ilusión Es más, aunque puedas mezclar la arena de diferentes colores Siempre se asentarán en capas Número 2 La llama ha tenido que volver a encenderse varias veces al apagarse por la cascada que Se pasa junto a ella, pero la llama arde debido a una fuga de gas natural que se filtra A través de la roca de la pequeña gruta en la que se encuentra El gas tiene una mayor concentración de etano y propano que cualquiera de las otras llamas eternas del mundo Y aunque los geólogos siguen sin entender como la llama eterna de Nueva York desafía continuamente las leyes de la naturaleza Ya que la roca que se encuentra debajo de la llama no está ni de lejos a la temperatura de ebullición necesaria para liberar el gas natural Han teorizado que el gas puede provenir de una fuente a 1300 pies bajo la superficie Número 1 Las colinas de chocolate En Filipinas, hasta 1776 colinas adquieren un color marrón dorado durante la temporada de verano y se les ha dado el nombre de colinas de chocolate Estas colinas, a menudo denominadas la octava maravilla del mundo, son únicas en su género Aunque también existen monolitos similares en la isla de Java, en Indonesia No obstante, los montículos de Indonesia tienen un aspecto menos uniforme que los de Filipinas La leyenda cuenta que un gigante lloró por un amor que salió mal y las colinas surgieron donde cayeron sus lágrimas Otra leyenda dice que dos gigantes se ensarzaron en su propia guerra personal y se lanzaron piedras durante días Los geólogos creen que las colinas se formaron debido a la erosión de las calizas que se habían desplazado por encima del nivel del mar Y se habían fracturado debido a los procesos tectónicos Yo soy el documentalista Y esto fue 10 fascinantes lugares del mundo Y esto fue